¡Sakei Games! Todo en la caja, como sabéis, y vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura de hoy. Vale, vamos a hablar con este, a ver que la otra vez nos hablamos con él. Que yo quiero esa moneda. ¡Hey! ¿Qué hay? ¿Te conozco? No, pero deberías. Mira, estoy esperando a alguien, así que si no te importa... ¿Te estoy molestando? Estás empezando a hacerlo. ¡Uh! ¡Qué miedo! Un tío disfrazado de Travis me está amenazando. ¿Disfrazado de qué? Acabo de recordar que no te soporto. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Lázgate! Eh, vale, voy a probar... ¿Para qué? No sé, creo que sé. A ver si que más podría probar. Ah, mira. Ah, escucho. Sale por el agujero. Ah... Espérate. No. O no lo he hecho bien o... ¡Eh! Que fujero a eres, tío. Vale. Ahora vengo. Ahora vengo y reviso... Vamos a entrar al bar. Me parece que entré la otra vez. Me voy a entrar nuevamente. No quiero hablar más con... Vale. Eh... Creo que tengo que coger esa moneda. Bueno, no sé si la tengo que coger ya o será más pa'lante. Pero... Tum... Tum... ¡Eh! No me gusta que te acerques a mí por la espalda. Tranquilo, amigo. ¡Aléjate de mí! Hombre, eh... La idea es esa. Vamos a esperar a que la tire ahora. Ir ahora. ¿Cómo? Pobre moneda. Imposible. Necesito una estrategia más discreta. ¿Dónde está la moneda? ¡Eh! No me gusta que te acerques a mí por la espalda. Tranquilo, amigo. ¡Aléjate de mí! Pum, pum, pum. ¿Por qué pone moneda? ¿Dónde está la moneda? No, no me entero, tío. No, no me entero. No, no me entero. Vale, pues... Vamos a ir mirando los sitios primero. A ver si nos hemos dejado algo. Vamos a ir un poco a... Vamos a empezar por el apartamento porque es el primer sitio. Bueno, en verdad, el primer sitio era el bar. Pero... Estábamos en el bar. Conocido no hablamos. Codoneta. Caja de herramientas. Vamos a ver si es que nos hemos dejado algo aquí, por ejemplo. No me voy a llevar la caja. Con el sol... Tío, no te pongas así. Un genio. Mira, tío. Me cago en la puta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Lo puedo coger? ¿Lo puedo robar? ¿Qué? ¿Robando? Es que necesito medir... No quiero saber lo que tienes que medir. Pero no toques eso, chico. Hablo en serio. Lo necesito. ¡Ale, hombre! Tranqui. Me enseñaron a compartir, tío. ¡Oh, su! ¿Cómo se pone? Bueno, me había dejado el imán. Lo tenía... Por lo visto, lo tenía que recuperar. Anda, escucha. ¿Quién está aquí? Hola, feo. ¿Qué hay, chico? Me das asco. ¡Hostia, qué hijo de puta! Bueno, cada persona tiene su belleza de interior, pero tú no. Tú tampoco eres una doni, chaval. De hecho, parece un cerdo. Un cerdo con forma de humanoide. Pero un cerdo al fin y al cabo. Sí, eh... Lleva una placa... Ah, una... Anda. Sí. Eh... Veo que llevas una placa de policía muy guay. ¿Me la prestas, colega? ¡Apestas! Bueno, esa es una opinión personal, pero nos estamos desviando de la conversación principal. ¿Me cambiarías esa placa por alguna otra cosa? No. Yo soy Lali. En los videojuegos todavía no está bien visto asesinar niños, ¿verdad? Eres feo. Y estás quedando sin sifón. ¿Sifón? ¿Cuántos años tienes? ¿60? Vaya, parece que ya está. ¿Quieres que te la llene de agua? O tal vez quieres que te traiga algún dulce. A los niños os encantan los dulces. Si me prestas la placa, te traigo una golosina. ¿De acuerdo? ¡No! Quiero una pistola mejor. Si te consigo una pistola mejor, ¿me darás la placa? Hmm... No lo sé. Eres muy feo. Yo quiero una pistola mejor. Aunque si me traes una golosina que esté rica... ¿Quién sabe? O sea que... Vale. Para que me... Necesito algo. Vale. Para que me dé la placa... O una golosina o una pistola mejor. ¿Dónde hay una pistola mejor? Me voy a ir al bar. Porque... Creo que el imán... Es lo que me hacía falta para la moneda. Creo que sí, vamos. Lo mismo con el imán. Eh... No sabéis lo que hace un imán. Porque no sé de qué estará hecha la moneda. Vamos a probar igualmente. Y... Si no es esto, pues... Vamos a buscarle al muchacho... Una golosina. Lo hemos hecho perfecto. Pero... ¿Por qué no sale la moneda ahí arriba, tío? Eso me pone de los nervios. Ah, que está ahí. Puta. Me ha como pillado, ¿no? Bueno... Eh... La idea es esa. ¿Pero por qué no la tiras? Creo que no. Creo que no. No, por lo mismo me estoy equivocando... Me estoy equivocando en algo y no... No, vale, que la tira. Vale, 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 vale. Pero es que la tira una vez más. Nada más. Me parece. Vale, la tengo... Ya, ya me he enterado. Vale. Venga, bien. Coge la radio. Eh... Creo que la tira una vez más. Nada más. Una vez más, nada más. De cuando uso la radio, ¿vale? Así que... Vamos a tirar... A ponerla... Mierda. No la he puesto. Venga, vamos a ponerla... Ahora. Y vamos a coger el imán rápidamente... Y a esperar a que la tire. Ya está hecho. No me gusta que te acerques a mí. Tranquilo. Aléjate. Se jode. Ahora me dice que la ha tirado ya, ¿no? Puta madre. Vale. Radio otra vez para allá. Voy a esperar a que la vuelva a tirar. Joder. Oye, ¿qué demonios te crees que estás haciendo? Ya. Qué mala cara me mira el tipo, ¿eh? Que no me da tiempo, tío. Ahora no pone moneda. Ya no la tira, ¿no? Creo que no. ¿Te hemos perdido ya? Ah, ah. Voy a probar otra cosa más... A lo... Metal Gear. Métete en la caja. En la caja. Creo que... Tío. Jajaja. ¿Pero qué? ¿Dónde está mi dinero del autobús? Jajaja. Jajaja. Ahora sí, ¿eh? ¿Eh? Algo estaba haciendo yo mal. Eh... El... Al nene... Eh... Le he dicho algo de llenar la botella. La botella. ¡Uf! Dios mío. La pistola. Aquí hay un charco. Vale, guay. Guay, 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 guay. Bien, bien, bien. Eh... Tengo una esponja empapada. Lo mismo nos vale... Para llenar la pistola. Pero hemos dicho que el nene no quería... No quería que le llenásemos la pistola. ¿Vale? Quería una pistola mejor... O una golosina. Mira, vamos a ir a la tienda de empeño. Que... Tengo una moneda. No puedo gastar en algo. Y si no recuerdo mal, había una máquina de chicle. Así que vamos a mirar a ver si... No sé. Podemos sacar algo de ahí. Sí, ¿ves? Había una máquina de chicle. Vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Dónde está mi chicle? ¿Se acaba de tragar la moneda? Con lo que me había costado conseguirla. ¡Maldita sea! ¡Esto no es justo! No me jodas. ¡Hostia! Solo exijo lo que es mío. Exijo lo que es mío. Vale, una bola. Supongo que tú tendrán chicle dentro, ¿no? Y el premio es... Un enorme rollo de chicle. ¡Hola, ladroncito! Este tío no va a soltar... Vale, no. Me dice nada. Eh... Vamos a ir a la estación de metro. Antes voy a mirar por aquí a ver si está mi jefe. Ah, pero no voy a entrar. Bueno. Sí, aquí tengo que volver. Está el ladrón. Luego vengo si... Eso es lo mismo que sirve para algo. Eh, lo dicho. Voy a volver a la estación de metro. Y a ver si el nene nos da... La placa, claro. Que la placa será para cambiarse la Murray. Si recordáis que nos daba su placa, pero si no íbamos nos la volvía a pedir. Hola, niño feo. Toma. ¿Te apetece algo dulce, amiguito? Un chicle. Pues... ¿Me estás ofreciendo un asqueroso chicle? Eh, oye. Es extra azucarado. ¿Y a mí qué? No deja de ser un estúpido y repugnante chicle. Yo... Creía que a los niños os gustaban los dulces. Claro. Los caramelos, el chocolate, las gominolas, los helados... Pero no los malditos chicles, capullo. Vale. ¿Tomo nota? Eh, vale. Eh... Mientras hablaba con el nene... Eh... Me he dado cuenta que... Nuestro amigo el obrero... Tiene una puta pistola. La puedo coger. Muchacho. Ya te he dicho que eso no es un juguete. Y no me gusta repetir. Vale. ¿Tijeras de chicle? Es mi chicle. Lo que sé. A ver, lo mismo puedo... No necesito pegar eso. No sé, tío. No quiero pegar eso. No quiero pegar eso. Toma rollo de chicle. La cambio por la cinta. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Puedo coger? Lo siento, amigo. Me llevo tu pistolita. Ah, escucha. Maldito seas. Te encontraré. Ni siquiera me recordarás. ¿Pero qué ha pasado? ¿Que se ha quedado pegado con el chicle o qué, tío? Mejor no molestar a un tipo pegado a una pared. ¿Pero cómo se va a quedar pegado con un chicle? ¿Estamos locos o qué? Vale. Eh... Tenemos una pistola de clavo. Yo no le voy a dar la pistola de clavo al nene. Vale. ¿Y si se la liamos? Cinta métrica. Parece que me estoy riendo. Prefiero intentarlo primero por las buenas. Ah, vale. Aquí tienes, chaval. Esta es el arma definitiva. Qué fea es. No me gustan los colores. Y la forma no es nada aerodinámica. ¿Eh? Ya lo has oído, estúpido. Tu pistola apesta igual que tú. Mira, chaval. Me he tomado muchas molestias para conseguirla, ¿vale? ¿Tus padres no te enseñaron a ser un poco agradecido de vez en cuando? Mamá. Este hombre dice que no sabes criarme en condiciones. Hijo de puta. ¿Qué? Espera, yo no he dicho eso. He dicho algo muy parecido, pero eso no. Cariño, ya te he dicho que no hables con desconocidos. Normalmente son unos estúpidos. Sí, mami. Ya la has oído, idiota. Largo de aquí. Esa pistola es un asco. Tú eres un asco y tu peinado es un asco. Nunca tendrás mi placa. Chivirina, hijo de puta. Ojalá pinchar el globo. Toma, cabrón. Uy, se puede decir cabrón en YouTube. Tú llevarás una placa de plástico. Pero yo tengo más poder. Esa pistola es un pasote. Dámela. Me encanta esta sensación. ¿Me estás diciendo que quieres la pistola? ¿Esta? Pero si no tiene una forma nada aerodinámica y los colores son un horror. No, 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 no. Lo mejor es que me deshaga de ella. No seas capullo. ¿Quién? ¿Yo? Creo que te equivocas, chaval. Yo soy un estúpido, feo y apestoso. Eso no significa que no mole tu pistola. Suplícame un poco. Solo así, quizás, consigas la pistolita. No voy a suplicarte. Dame la pistola. Teníamos un trato. Toma. Pero lleva cuidado. Genial. Toma tú mi pistola de agua. Espera un segundo. Que yo quería la placa. Tu pistola de agua? Ese no era el trato. Yo quería la placa de policía que llevas colgada. Si te la doy, ¿cómo sabrá la gente quién manda aquí? Chico, habíamos quedado en que me darías la placa si te traía un arma mejor que la que tenías. No. Yo nunca dije eso. Dije que tal vez. Esto tiene que ser una broma. Dame la maldita placa. No. ¿Qué vas a hacer? Algo se me ocurrirá, pequeño engendro. Algo se me ocurrirá. Hostia, que cabrón. El nene como me ha engañado. Ahora estoy listo para la guerra. Hostia. Uy. ¿Qué estabas a punto de hacer? ¿Qué? ¿Qué estaba a punto de hacer? Solo iba a mojarte un poco. ¿Y tú me disparas un clavo? Así me las gasto yo. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Claro. Esta distancia es imposible que falla. Hostia. Ah. Vale, ya. Solo quería asegurarme de que funciona bien. Pues disparale a otra cosa. Qué hijo de puta el nene. ¿Qué hago con él? Lo estoy tomando otra vez. Podría hacerlo. De hecho, no estaría nada mal. Pero ese crío lleva una pistola de clavos cargada. Creo que tengo todas las de perder. ¿Y qué puedo hacer para engañarlo? ¿Lo mido? No creo. No. Pero, no, no, no. Ehh... No. Vale... Pongo que voy a hacer lo más simple que es hablar con él. No dispares, por favor. Pile una tregua. Escucha, chico Realmente necesito esa placa de policía Es urgente Vale, parece que sabes disparar ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Aquí te quedas, chaval ¿Has dicho capullo? Eso no se dice Mereces un castigo Espera, chico No dispares Dame una buena razón para no hacerlo Pues... Que duele mucho Cuida tus modales cuando hables conmigo, asqueroso gusano Me las vas a pagar ¿Y qué vas a hacer? Yo... Algo se me ocurrirá Ten paciencia Soy un niño No puedes pedirme que tenga paciencia Qué cabrón, el nene, de verdad Vale Parece que sabes disparar Por supuesto que sé disparar ¿Quieres otra prueba? No Basta ya de pruebas No eso pensaba Pero claro Si siempre me disparas a mí Que estoy justo frente a ti Tampoco tiene tanto mérito No sé si me entiendes ¿Quieres alejarte un poco Para que te dispare desde más distancia? Eh... No ¿Qué tal si disparas a otra cosa que no sea yo? ¿Y qué tal si esa cosa está más lejos que yo? Así me demostrarás claramente la infalible puntería que tienes, chico ¿Y... ¿En qué estabas pensando? Vamos a ver ¿Qué tal si dispara a ese cartel que pone Subway? Eh... Podría darle a esa X roja Que hay en la barrera del metro, vale Supongo que será esta, el cartel Creo que el mapa del metro no supondría ningún reto para ti Eh... A la X ¿Podrías darle a esa X roja que hay en la barrera del metro? Por supuesto Casi, casi Pero no ¡Que te calles! No la ha dado Maldito cacharro No pasa nada Tranquilo ¡He dicho que te calles! Uy, que ha dado ¡Eso es! ¡Uy! No estaba mirando Lo siento, chico ¿Podrías repetirlo? No la ha dado No la ha dado No la ha dado ¿Lo ves? Sí Bueno, no es que hayas acertado precisamente a la primera Pero si tú te conformas con eso Tú eres idiota Vale Vale, ahora Subway ¿Qué tal si le disparas a ese cartel en el que pone Subway? ¡Eso está chupado! Ah, no la ha dado Parece que no está tan chupado después de todo ¡Cállate! ¡Toma! ¿Le has dado? ¡Pues claro que le he dado! ¿Es extraño? No veo ninguna muesca Pues te aseguro que le he dado Sí Supongo que tendré que creerte Creo que estoy haciendo que el muchacho se quede sin clavos Creo que darle al mapa del metro no supondrá ningún reto para ti Por supuesto que no Diablos, no tengo una buena perspectiva para apuntar Sí Seguro que es eso Ahora verás ¿Has visto eso? Te dije que podría hacerlo ¡Estúpido, estúpido! Sí Con un blanco así de grande Solo fallaría un mono Creo que olvidas que la pistola de clavos está en mis manos Ya Solo digo que quizás necesites practicar un poco más tu puntería No lo necesito De acuerdo ¿Entonces ya te has cansado de practicar? ¿Qué tal si le disparas de nuevo al mapa? Eres muy pesado ¿Qué tal si te disparo a ti en un ojo? Pero chicos, si yo solo... ¿Qué le pasa a este cacharro? ¿Es que acaso pensabas que los clavos no se iban a acabar nunca? Pues tampoco lo había pensado mucho, la verdad Vale Ahora es mi turno Vale, sí, estábamos haciendo que se quedase sin clavos Ahora se queda sin clavos y le pegamos un pistoletazo, ¿no? ¡Era chulo! ¡Eh, para! ¿Qué pare? ¿Estás de coña? No me gusta que me mojen ¡Ah, no te gusta que te mojen! ¡He dicho que ya vale! ¡Se lo voy a decir a mi mamá! No parece muy interesada en tus problemas, chaval ¡Mamá! ¡Este hombre me está acosando! ¡Me ha quitado la pistola de agua y no para de mojarme! ¡Claro que sí, Miriam! ¡Ay, no la odio! ¡Mamá! ¡Espera un segundo, querida! ¿Quieres dejar de gritarme? ¡Estoy intentando hablar por teléfono! ¡Pero mamá! ¡Este tío quiere secuestre! ¡He dicho que cierres el pico! ¡Y no lo repetiré! ¡Estamos! ¡Maldita sea! ¿Qué ocurre? ¿Tu mami pasa de ti? ¡Ay, pobrecito! ¿Quieres que te refresque? Te acordarás de esto, lo juro Dame la placa Dame la placa Teníamos un trato, chico No pienso detenerme Ahora es cuando mando yo Vale No lo ha estado bien de mi parte, no Dame la placa Uy, que no le doy Dame la placa Teníamos un trato, chico ¿Un trato? De eso nada No pienso darte mi placa nunca ¿Vamos a hacerlo por las malas? ¡Ya es suficiente! Yo diré cuando es suficiente Y nunca lo será hasta que me des esa placa Dame la placa Vale Toma la estúpida placa, maldito cerdo asqueroso Muy bien ¿Tan difícil era? Déjame en paz Largo de aquí Será un placer Vale Esperamos la placa Vamos a volver Estaba en Aquí La convención Está Murray en la puerta Y si recordáis En el otro capítulo Nos prestaba su placa Pero claro No nos podíamos ir con ella No la pedía Así que supongo Que la tendremos que dar La de juguete Para engañar Al ladrón Claro Digo yo Digo yo Hola Murray ¿Qué pasa? Es un perrito caliente Perdona Murray ¿Podrías prestarme de nuevo Tu placa Murray? Puedes admirarla un poco más Pero No quiero perderte de vista Muchacho No me gusta Separarme de ella Gracias Puedes confiar en mí Me la deja como el que No que sé Toma A ti Mira lo que lo hago Aquí tienes Murray Una placa impresionante Gracias muchacho Ahora si no te importa Tengo que seguir trabajando Vale Supongo que tengo que Volver ahora Ladrón Claro Puedo entrar aquí Ahora no tengo tiempo De Vale Pues Vamos A Donde íbamos A la casa A la tienda De empaño Broño Joder Me lío Vamos a ir a la tienda De empaño Que está El ladrón Y supongo que con la placa Lo podrás mangañar Vamos Supongo Tampoco Lo sé seguro Vamos Hola ladrón Mira lo que tengo Vaya 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 ¿A quién tenemos aquí? Al tío Que te va a asesinar Si no me dejas en paz De una vez ¿Con qué esas tenemos? Agente Higgs Deme ese anillo ¿Qué anillo? El anillo que robaste ayer Basura inmunda Yo no robé ese anillo Quiero decir Que no robé ningún anillo Agente Higgs Deja ya de balbucear Incoherencias ¿No ibas a asesinarme Hace un segundo? Eres una sucia rata Mire No le voy a engañar Ayer me encontré Un anillo en la calle Doctor Fred Edison Pero estaba tirado En la calle Después de que dejaras Inconsciente al dueño Conozco muy bien Tu modus operandi Maldito gusano ¿No cree que se está Empezando a pasar Con los insultos? Es el poder de esta placa Ahora comprendo Al sargento Kramer ¿Quién? ¿Y a ti qué carajo Te importa? ¡Cerdo apestoso! Vale, vale Mire No tenemos por qué Sacar las cosas de quicio ¿Ah no? ¿Y qué propones entonces? Pues Podemos hablar Como personas civilizadas ¿Estás insinuando Que no soy lo bastante Civilizado para mantener Una conversación? No Claro que no Yo Yo ¿Tú ¿Tú ¿Qué? ¿Sucio gusano? No quiero problemas Con la policía Tengo una familia Que alimentar Vamos a ver Se me está acabando La paciencia contigo Tu familia No lo creo Entonces también Se han ido De una puta vez No sé qué Me lo invento Que dices que en contra Se me está acabando La paciencia contigo Estoy colaborando Agente ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¡Quiero el anillo, rata inmunda! Por favor Ya le he dicho Que no quiero problemas Tengo su anillo, ¿ok? Ya le dije Que lo encontré en la calle Nada ilegal Lo juro por mi familia ¿Tu familia? No lo creo Créalo Si me detiene ¿Quién dará de comer A las pequeñas? ¿Quién pagará Las facturas? Eso no es asunto mío Vamos, no sea tan duro Mire, le enseñaré fotos De mis niñas Y ya verá Que son una manada ¡Basta! No quiero ver nada Seguro que estarán mejor Sin un padre así Un momento, amigo Seré todo lo que usted quiera Pero no un mal padre Adoro a mi mujer Y a mis pequeñas Y ellas me adoran a mí Soy un padre Y un marido Que se esfuerza Día a día Por darle lo mejor A su familia ¿Es eso Un maldito delito? En tu caso sí ¡Escoria! De acuerdo Deténgame Pero no olvide Que mi único pecado Fue amar ¿Estás quedando conmigo? ¿De verdad quieres Que te detenga? Eh, eh No No Entonces dame De una vez De anillo Que dice que encontraste Entonces dame de una vez Ese anillo Que dices que encontraste No lo llevo encima, amigo Pero puedo llevarle Al lugar donde lo escondí Es lo más inteligente Que has dicho En los últimos años Eso seguro Espera aquí Tengo que sacarlo De mi escondijo No quiero saber Donde ha estado Solo dámelo Usted manda Houston Tenemos un problema Sorpréndeme No, no consigo encontrarlo Lo dejé aquí Estoy seguro ¿Se supone que tengo Que creérmelo? Siempre escondo El botín aquí No lo entiendo Bueno Entonces llamaré A la cárcel Para que vayan Preparándote la litera ¿Te gusta debajo O arriba? Y no me refiero A la cama Espere Alguien ha debido Cogerlo Sí Tú lo cogiste ayer Y veo que no quieres Desprenderte de él Como quieras Maldita sea Espere Me han robado ¿Cómo dices? Que me han robado A mí No me lo puedo creer No es una sensación Agradable, ¿verdad? Pues yo además Me llevé un palancazo En la cabeza Pero ¿Quién ha podido saber Que el anillo estaba ahí? Pues la única persona Que he visto por aquí Es El vagabundo de negocio ¿Mierda? Nada Esto ya no es asunto tuyo Largo de aquí Debí imaginarme Que ese cerdo Intentaría recuperarlo Vale Lo tiene el vagabundo de negocio Supongo Porque era el que estaba aquí Y el que se estaba yendo Cuando me dio a nosotros Lo que me extraña Mejor no Es que este señor Tenga El botín guardado En una caja De la convención De ciencia ficción Claro Pero bueno Es un videojuego No le podemos pedir Tampoco Vale Vamos a ir a A los callejones Que frecuenta El vagabundo de negocio Porque supongo Que el anillo Lo tiene Vale ¿Qué votáis? Por el de El bar O el de mi casa Venga Venga Al bar Claro Yo voy a dar Más cuarta Vale Vale Vamos al radio Home Y a ver si nos encontramos Aquí Hostia ¿Qué hay muchacho? ¿Buscas algo? Maldito bastardo Eh chico No es necesario ofender Voy a hacer mucho más que ofenderte Como no me des ahora mismo lo que es mío ¿Tuyo? Sí Mío Y deja de reírte El anillo ha regresado a las manos de su legítimo dueño Deberías estar contento Maldito sin techo ¿Sabes lo mucho que lo necesito? Tranquilo chico Ya no lo volverás a necesitar ¿Querías el anillo todo este tiempo? ¿De qué va todo esto? Incluso me ayudaste Me dijiste que eras una especie de oráculo ¿Qué pasa chico? ¿Este es tu primer desengaño amoroso? ¿Nunca te habían utilizado antes? Eres escoria Pero eso tú ya lo sabes muy bien Vamos muchacho Tranquilízate Toda esa ira desaparecerá con el tiempo Puede que no hoy Y en tu caso seguro que no mañana Pero al final Volverás a encontrar el amor Te crees muy gracioso ¿Eh viejo? Lo intento Mi paciencia tiene un límite Te lo advierto Si el conocimiento es poder Y el poder corrompe ¿Qué puede hacer la humanidad Para sobrevivir? Te lo advertí Dame ese anillo ¡Es mío! ¡Hostia! Tío, eso no mola ¿De qué vas? ¿Ahora das descargas? ¿Pensabas que hacerte la vida imposible Era el único poder de este anillo? Sé que tiene voluntad propia Me lo dijiste cuando aún te consideraba mi amigo Cierto Pero no tienes ni idea de lo que es capaz Este trasto ha secado ríos Ha hundido edificios Incluso ha hecho desaparecer civilizaciones enteras ¿De qué demonios hablas? Mira, chico Desconozco quién creó este anillo Qué poder imbuyó en él Y cuál era su propósito al hacerlo Pero el caso es que lleva siglos dando vueltas por el mundo Y alterando continuamente la realidad Sin que lo perciba prácticamente nadie ¿Te olvidas de un pequeño detalle, amigo? Me importa un carajo También es capaz de manipular la mente de las personas Haciendo que se obsesionen con él Obligándolas a hacer cosas Que en realidad no desean E incluso maldiciéndolas Con todo tipo de paradojas Spaz-temporales Eso me suena Aunque nadie jamás ha podido controlar su poder totalmente Pero yo estoy muy cerca Pronto seré capaz de cualquier cosa Joder, cómo estamos Cómo se ha puesto el tipo, ¿eh? ¿Significa eso que eres capaz de levantarme un poco? ¿A partir de ahora vas a tomarte los estudios en serio? Entonces acabo de gritarle barbaridades a la gente ¿A qué lo digo? Como si no fuese una pregunta ¿Significa eso que serás capaz de lavarte un poco? Ahora mismo tengo cosas más importantes en las que pensar Disculpe, señor importante Pero la higiene personal es algo que no debería descuidar Nada de eso le importa ya ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Tú sabrás lo que haces Pero apestas Leo como el culo, tío ¡Hostia! ¡Au! ¡Chispeante! Leo como el culo, tío ¿A partir de ahora vas a tomarte los estudios en serio? ¿A partir de ahora vas a tomarte los estudios en serio? ¿Cómo dices? Sí, hombre, ya sabes Conseguir ese título que siempre quisiste Escribir esa novela con la que tantas veces soñaste Inventar un coche que vuele Rayo ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? Estaba siendo totalmente sincero Mi descarga también ha sido sincera Sincera, cordial y espontánea ¿Entonces se acabó eso de gritarle barbaridades a la gente? Hombre Un vagabundo tiene sus necesidades Por muy poderoso que sea Pero ya veremos cómo acaba esto Si no vas a conquistar el planeta o algo así Te pido por favor que dejes de gritarme por las noches que estoy maldito Sería un primer paso para arreglar nuestra amistad Eso jamás Eso jamás Pero ¿por qué lo haces? Ya no hay necesidad Y además ahora eres un tipo poderoso, ¿no? Lo sé Pero nada hará que pierda mis viejas costumbres Yo no soy un maldito yuppie Y nunca lo seré Al menos los yuppies no gritan barbaridades a desconocidos No lo entiendes, chico En esta vida por muy alto que llegues Por mucho éxito que tengas Son las pequeñas cosas cotidianas Las costumbres de cada día Las que hacen que la vida merezca la pena ser vivida ¿Comprendes? Increíbles palabras viniendo de un vagabundo gravemente trastornado ¿Por qué me tiraste al parlayo si la cabrito? Vale, hay algo que entiendo Hay algo que no entiendo ¡Irupíname! Coño, todo eso Si se supone que ya tuviste el anillo Entonces, ¿por qué te deshiciste de él? Si el anillo tiene voluntad propia ¿Cómo sabes que no te va a fastidiar a ti? Teniendo en cuenta la... Estaductua de la industria Deberían renunciar al formato físico Las consolas de nueva generación Está flotando Deberían al formato físico No, por Dios Si se supone que ya tuviste el anillo Entonces, ¿por qué te deshiciste de él? Es algo complicado Nunca sabes muy bien lo que sucederá con este cacharro Aunque... Tú no te deshiciste también de él Y ahora tratabas de recuperarlo ¿Quién eres tú para juzgarme? No lo había visto de esa manera Claro No lo habías visto de esa manera Qué fácil es juzgar a los demás Sin mirar lo que hace uno mismo Eh Ya te he dado la razón ¿Qué más quieres? No me quieren pasar a ellos, cabrón Eso es lo que quería Si el anillo tiene voluntad propia ¿Cómo sabes que no te va a fastidiar a ti? No lo sé, muchacho Pero es divertido ver qué pasa Y francamente Mi vida no puede empeorar mucho más Solo me queda esto En eso te doy la razón Pero ya sabes cómo es ese anillo Quizá te esté preparando alguna jugarreta ¿Cómo qué? No sé Tal vez debiste conformarte con lo que tenías Y no haberte corrompido así Esos rayos no tienen buena pinta ¿Y si un día intentas deshacerte del anillo Pero resulta que ya es demasiado tarde? ¿Y por qué iba a ser tarde para deshacerme de él? Porque podrías estar muerto Veo a dónde quieres llegar y... ¿Sabes qué? ¿Qué? Rayo La que me está ligando A ver qué nos cuentan Teniendo en cuenta el estado actual de la industria ¿Deberían renunciar al formato físico las consolas de nueva generación? Pues... ¿Sí? En mi opinión... ¿En tu opinión qué? Rayo No contestes si no quieres Sí que quería Está flotando Estás flotando Estoy levitando El anillo es poderoso Ya te lo dije Bueno Tampoco es que lo de flotar sea para tanto Prácticamente ni se nota Estoy levitando No flotando No es lo mismo Y para tu información Se nota bastante Si tú lo dices Sí Yo lo digo El vagabundo levitante Por cierto ¿Llevas flotando desde que he llegado? Porque me acabo de dar cuenta ahora Oh tío ¿Qué pasa? ¿Nunca fui muy observador? Como ya te dije en su día Uno no escapa a la naturaleza del universo Donde otros ven coincidencia Yo veo consecuencia Donde otros ven casualidad Yo veo Coste ¿De qué carajo estás hablando ahora? Tráiganme los ojos del oráculo Y yo les devolveré a su salvador A mí me parece un acuerdo muy justo y razonable ¿Sí? No No Ya basta de tanta chorrada Pero el oráculo no eras tú Rayo Vale, me puedo mover Pero ¿Qué hago yo con este señor? ¿Lo cojo? Prefiero mantener las distancias Las armas cuerpo a cuerpo No van a funcionar contra esa central eléctrica con patas Central eléctrica Eléctrica Me cargó la taza ¿Qué es eso, chico? ¿Quieres enseñarme tu juguete nuevo? Sí Voy a freírte muy pronto Entiendo ¿Y qué te hace pensar que podrás hacerlo? ¿Has visto mi juguete? Pues tira agua ¡No! ¡No! Volveré Volveré Volveré, tío Y un huevo lo harás Hostia, la viejao tieso, tieso, tieso Anillo Para la saca Ven con papá Por fin te tengo, anillo del demonio Yo solo queda... Bueno Bueno El siguiente paso no lo tengo muy claro aún Espero que con meterlo de nuevo en la cartera de Matt Y hacer como si la cosa no fuera conmigo sea suficiente Porque como tenga que lanzarlo a un volcán dejado de la mano de Dios Prefiero tirarlo ahora mismo a la basura Un volcán retirado de la mano de Dios, tío Randal ¡Oh, Dios! ¿Qué ha ocurrido? Matt Matt está muerto Se ha clavado las tijeras en la sien Luego las ha removido Y... Ok, ok No creo que quieras oír cómo sigue ¿Por qué haría alguien algo así? Me siento tan sola No sé qué voy a hacer sin él Yo... Lo siento mucho ¿Estás ocupado? Pues... Ahora mismo necesito un buen amigo Por favor Tiene tema, ¿eh? Vale, vale ¿Dónde estás ahora? Acabo de llegar al Clayton's Case Muy bien Yo estoy... Bastante cerca Tardaré un momento De acuerdo Aquí te espero ¿Por qué en la puerta? Ah, vale Eh... Esta está cerrada, ¿no? No puedo abrir Solo... Ñe, Ñe, Ñe Abre la puerta, hombre Hostia Vaya, vaya, vaya Pero si es el famoso señor Hicks Por muy pelota que se ponga No voy a darle una foto autografiada Tan despreciable como imaginaba Según las leyes de reciclaje del Estado La basura debe separarse en categorías Pero veo que a usted y a la señorita Thompson Les gusta estar juntitos ¿Qué demonios insinúa? No insinúo nada, Escoria Lo digo Lo digo El cadáver de tu mejor amigo aún está caliente Y tú ya vas de copas con su novia Sois basura No hace ni dos horas que ha muerto Y usáis vuestros propios móviles Para quedar en un bar para celebrarlo La próxima vez intenta ser un poco más discreto ¿Quieres? Y no olvides esto Te voy a pillar De una forma o de otra te voy a meter entre rejas ¿Me entiendes? No te aguanto No soporto tu cara Tengo que arruinarte la existencia Es como una necesidad vital para mí ahora mismo Joder Todo lo que me ha dicho Hola Vale Entiendo que necesita buscarse un hobby urgentemente Ándate con ojo, chico Oh, super sabés esto Vale, vamos a entrar a la bar A ver qué nos dice Sally Vamos a hablar con Ellen antes No quiero hablar más Vale, no quiero hablar con ella Vamos a hablar con Sally Bueno No me puedo imaginar por lo que estarás pasando Pues Solo un par de copas O tres ¿Estás borracha? Yo también quiero Adelante, pues Y yo pensaba que su cuarto era una verdadera pocilga Pero no Y... Randall, basta, por favor Si vuelvo a oír hablar del tal Mortimer Tendré que buscarlo y matarlo Buena suerte con eso Aunque no lo parezca Es un cabrón escurridizo Y por eso Debo recuperar esa... Esa pulsera Era una pulsera ¿Pulsera? No ¿No la he recuperado ya? No tengo ni idea de lo que estás hablando ¿Y yo? Creo que hemos bebido demasiado Mat estaría orgulloso de nosotros Mat... Mierda Leo, pollito Día 5, lunes Hasta que el magnamatic nos separe Magnumatic Yo hubiera un anillo puesto Hostia ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado En cuanto me diste el anillo pensé Está loco Ah, el anillo lo llevó a ella ¿Así que te regalé ese anillo? Fue bastante inesperado Pero no me puedo creer que no lo recuerdes ¿Y qué pasa con Matt? Bueno, ya sabes que nuestra relación no iba a ningún sitio Y sinceramente una parte de mí siempre deseó que te me declararas como lo hiciste ayer Vale que no estuvo bien hacerlo delante de Matt Pero es mejor así Mader bain, ¿qué ha pasado aquí? A ver, no me lo puedo creer Tiene que haber algún tipo de malentendido Ese anillo que llevas no es normal Me preocupa más Yo tampoco Qué locura Hay que empezar a prepararlo todo para la boda ¿La boda? Por supuesto Ceremonia, flores, platos, música, decoración, sacerdote, la luna de miel Hay que empezar ya ¿Qué? Son muchas cosas Y todo tiene que estar perfecto Es el día más importante de mi vida Y nada puede salir mal Ya está saliendo todo mal ¿Pero qué dices, Randy? ¿Randy? ¿En serio? No te hagas el gruñón Sé que te encanta ¿Randy? Tiene que haber algún tipo de malentendido Espero que no Les dejé muy claro que los vestidos de las damas de honor Tenían que ser rojo, sandía y verde lima No rojo, fresa y verde menta Pero con estas cosas ya se sabe Ya Por cierto, hoy tienes que ir a probarte el smoking No sé si tendré tiempo ¿Qué? ¿No sabes si tendrás tiempo? Yo tengo que preparar un millón de cosas ¿Me vas a ayudar acaso? No, claro que no Lo único que te he pedido es que te pruebes el smoking Y tu respuesta es refunfuñar Creo que puedes hacerlo un poco mejor Vale, lo intentaré Así me gusta, cariño Va a ser una boda maravillosa Randy Hip El hermano de Erl Hip Que me llamo él Ese anillo que llevan no es normal Ese anillo que llevas no es normal Lo sé Es maravilloso y todo para mí Es tan brillante Creo que jamás me cansaré de mirarlo Sally Te encuentro un poco rara Creo que ese anillo está cambiándote Claro, Bobo Eso es comprometerse Y los nervios de la boda también tienen algo que ver No, en serio Quítate el anillo, por favor Muy gracioso, Randy Pero no pienso quitarmelo jamás Sally, de verdad Quítate el anillo Hazme caso He dicho que no Me preocupa, Matt ¿Matt? ¿Por qué? ¿De verdad tengo que explicarte los motivos? Bah, las relaciones empiezan y acaban Estas cosas pasan todos los días Sally Es que no conoces a Matt Puede ser capaz de cualquier cosa ¿Y qué va a hacer? ¿Congelarse? Eso solo lo dice en broma Puede que congelarse no, pero Seguro que está planeando algo Qué exagerado Aunque verte tan preocupado por tus amigos Hace que te quieran mil veces más Eh, sí Enseguida vuelvo, cariño De acuerdo Pero no intentes escapar del país, Randy O tendré que matarte Madre mía cómo se ha puesto la cosa, tío Pues bueno Eh, ya que ha empezado un nuevo día Eh, lo vamos a dejar aquí Eh, como sabéis Seguramente No haya capítulo doble A lo mejor sí No lo sé Pero en principio no Ya avisaré por las redes sociales Las están en la descripción del vídeo Si queréis saber la información De lo que va pasando en el canal Y bueno Eh, espero que os haya gustado Este nuevo capítulo De Randaz Monday Y espero que nos veamos en el próximo Ya sabéis Compartid, dadle a me gusta Me comentáis Y nada Eh, nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto, compañero ¡Suscríbete al canal! Chau!